Hola, ¿qué tal? Yo soy Majo Cornejo, soy la cantante de Lucia by Cirque du Soleil y como ven estamos aquí en la gran carpa. Estamos súper emocionados porque hoy es el estreno del show y bueno, ¿quién no ha querido ver un poquito del espectáculo y un poquito del backstage? Así que, acompáñenme a ver. En este momento vamos a entrar a la carpa de concesiones que básicamente es alimentos y bebidas para el público. Empieza la experiencia del Cirque du Soleil. Es donde la gente llega, compra una cervecita, compra unas palomitas o, ¿por qué no? ¿Cómo compra una sudadera súper bonita del circo? La verdad es que tenemos mercancía súper, súper bonita que habla un poquito del espectáculo y miren, también como podemos ver, tenemos papel picado que es originario de México. Tenemos las mariposas, las sudaderas, las calacas de Día de Muertos, los vasitos tequileros. La verdad es que tenemos mercancía súper, súper bonita. Pues estamos entrando justo a la gran carpa del Cirque du Soleil. En este momento están los entrenamientos ya para el estreno. Vean qué emoción. Bueno, este es el escenario de Lucia by Cirque du Soleil. Están entrenando uno de los actos que es aros chinos, que es con el que empieza el espectáculo. Actualmente somos 110 personas trabajando aquí en Lucia by Cirque du Soleil. 25 nacionalidades diferentes. Hay gente de todo el mundo. Es una cosa impresionante. Y yo me encontraba haciendo un reality show de música mexicana. Entonces, justo en ese momento, el circo, es una locura, pero el circo me encontró por Facebook. Siempre digo que las oportunidades nunca llegan y tocan a tu puerta. Bueno, esta oportunidad llegó y me escribió por Facebook. Hola, somos el Cirque du Soleil y queremos que audiciones para nosotros. Es una historia súper, súper linda. Y bueno, hice la creación del espectáculo y ya tengo más o menos seis años trabajando aquí. Básicamente, los músicos vamos acompañando todas estas acrobacias que van sucediendo en el escenario. La música es completamente en vivo. Somos siete músicos tocando cada show, cada canción. Ahí están las guitarras, acá están los teclados, los controladores. Y bueno, tenemos pantallas para realmente ir siguiendo el espectáculo en vivo, al momento. Entonces, por ejemplo, el acto que estábamos viendo, aros chinos, si algo se cae, si un aro se cae, pues repetimos ese pedazo de la música para que el acto pueda seguir. La música, como les digo, es completamente en vivo. En vivo hay un guitarrista, un pianista, un tubista, un trompetista, un baterista, el bajista y yo. Entonces, bueno, esta es la fosa de los músicos que casi nunca tenemos invitados aquí, pero el día de hoy los tenemos a todos ustedes. Aquí tenemos un poquito del backstage, las hojas de los mástiles. Bueno, estas marimbas que están ahorita cubiertas, pero vean. Son marimbas súper artesanales, reales, para el acto de malabarismo. Este es el túnel que conecta el backstage con la carpa artística, que es donde entrenan todos antes de salir al escenario. Bueno, aquí tenemos un área que le llamamos tapirush o tapete rojo. En la televisión graban cada uno de los shows. Entonces, si hay algo que se te olvidó, algo que hiciste mal, algo que quisieras checar, vienes a la televisión, lo checas y bueno, no hay como de que, no, yo no fui, no, no se me olvidó. Sí se te olvidó y sí fuiste tú. Entonces, ahí lo podemos checar, pero la verdad es que trabajamos en un ambiente muy, muy lindo y bueno, nuestros jefes son muy lindos. Aquí podemos encontrar a nuestra amiga Kelly MacDonald, que va a seguir contándoles un poquito del detrás del Circo del Sol. Hola, soy Kelly. Estamos aquí en la carpa artística de Lucia y aquí es donde alistamos todo para el show, antes de que podamos ir al escenario. Entonces, tenemos un gimnasio donde entrenamos, también tenemos un espacio más grande para entrenar cosas en el aire, como trapecio o en el columpio, donde podemos saltar súper alto aquí. Y también tenemos otros elementos como el tubo aquí, tenemos un lugar donde ponemos maquillaje y también todos los artistas pongamos nuestro propio maquillaje todos los días. Yo he estado en Lucia desde la creación, hace seis años casi, y cada día pasamos entre seis y doce horas o más cuando tenemos tres shows en la carpa. Entonces, tenemos comida, tenemos ayuda con médicos si es necesario para mantener todo saludable y tenemos que calentarnos y después también hay masajes o cosas como juegos para estar feliz todo el día aquí en la carpa. En Lucia tenemos muchos colores y animales. Entonces, tenemos aquí muchas partes del vestuario de un pájaro. Y cada persona tiene su propio vestuario. Entonces, tenemos más de mil pedazos de vestuario que tienen que mantener para todos los shows. Puedes ver que tenemos más amigos aquí. Un serpiente. Y ven. Hay agua también en el show. Entonces, tenemos que tener, pues, más de un vestuario para cada persona que está bajo del agua, cada show. Entonces, aquí secamos todo y mantener que todo está bien para cada show. También tenemos que aprender cosas nuevas. Entonces, nuevas disciplinas a veces. Porque yo, por ejemplo, aprendí a hacer trapecio aquí, pero también tenía que aprender cómo hacer maquillaje para el show. Entonces, hay una artista de maquillaje que nos enseña cómo hacerlo paso a paso. Y tenemos fotos y tenemos explicación. Y cada persona tiene que aprender paso a paso. Entonces, practicamos primero con la artista y después tenemos que hacerlo solo cada día. Y aquí tenemos un lugar específico para los zapatos. Por ejemplo, en el escenario, a veces hay agua. Entonces, para la seguridad de los artistas, tienen que poner algo específico para que no resbalen en el escenario. También, ellos tienen que pintar a mano todos los zapatos porque cada vestuario tiene su propio zapato. Conocí a mi esposo aquí en Lucía durante la creación. Y ahora tenemos un hijo que está en gira con nosotros. Y es el primer hijo de Lucía, de dos artistas. Entonces, es súper especial. ¡Hola, Diego! Todavía están creando. Están haciendo flores para el cabello que usamos durante un acto. Y podemos ver... Un poquito más cerca. ¡Hola, hola, hola! ¿Puedo mostrar eso? Sí. Usamos eso para poner en el cabello y con esto no tenemos que hacerlo solo por un acto. Ellos lo hacen para nosotras y después quitamos para otro acto. Gracias por venir. Espero que han gustado nuestro tour de backstage. Y los esperos aquí en la carpa de Lucía. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!